¿Qué es lo que tenemos la suerte de que Madrid es una de las comunidades autónomas que tiene más superficie forestal de toda España? Es más del 56% de la superficie de la Comunidad de Madrid la que es zona forestal. De esa tenemos más de un 70% con protección especial. Y realmente esto es gracias a los planes de reforestación que además lleva haciendo la Comunidad de Madrid desde hace muchos años. Tenemos un plan de 2000-2020 que incluye la reforestación de todos los años de muchas de las zonas de nuestra región. Especialmente aquellas que se han visto afectadas en ocasiones con algunos incendios en la época de verano. Como por ejemplo este monte aquí de Guadilla donde hace año y medio hubo un incendio, se quemaron dos hectáreas. Y ahora en ese plan de reforestación hemos asistido a la plantación de más de 90 árboles con estos chicos de estos colegios que nos sirven también para concienciar a los pequeños que desde el principio hay que proteger la naturaleza. Al mismo tiempo que se divierten plantando estos árboles que van a recuperar toda esta zona. En estos años hemos reforestado más de 12.500 hectáreas, hemos plantado más de 12 millones de árboles y lo que queremos es terminar este plan con un millón de árboles más. Vamos a actuar en todas aquellas zonas que como les digo han sufrido incendios, especialmente como saben la zona de la Sierra Oeste que el año pasado tuvo un incendio devastador. Y que afortunadamente no tuvo que lamentar ninguna víctima pero se quemaron 1.500 hectáreas y ahora vamos a reforestar. Vamos a ver qué es lo que se recupera naturalmente ahora al inicio de la primavera y el verano y lo que no se recupere naturalmente pues tal y como comprometimos empezaremos las plantaciones después de que pase el verano.